Diciendo que mi amorcito platónico que ya terminó el colegio está dando clases particulares de física, química, matemática y toda esa poronga ¡Me vuelvo loca! Sí, eso estaba pensando, que podría contratar sus servicios y como bueno, ahí ver qué pinta Entiendo, no quiero incomodarte Yo te dije que vamos a ser como de la familia, vas a estar acá un montón de tiempo a la semana porque no entiendo nada ¿Qué? Sí, te estaba prestando atención ¿Ah, sí? No, no sé si estoy lista para resolver un cálculo yo solita Me parece que no ¿Me vas a ayudar? Ok, entonces sí Y no, no sé si estoy listo para resolver un cálculo yo solito Gracias.